A mi papá le gustan mucho los huevos estrellados. A mi papá le gusta andar en bicicleta. Quiero ser doctora. Yo quiero ser maestra. Bonito y muy educado. Mi nombre de ganeño se llama Tito y me gusta más. Salud y amor y corazón. Mi papá me enseñó a andar en bici y fue lo máximo. ¡También! ¡También! Los niños somos el futuro de México. ¡Feliz Día del Niño!